Yo comprendo que confiar no es cosa fácil y que a veces el corazón se cree que es tan frágil Respira, respira, Valeria. Llama a la doctora. No, no está, no he llegado por la doctora. ¿Cómo que no he llegado a la doctora? Tranquila. Ok, Micaela, necesito que ahorita intentes contactar a la doctora en lo que yo atiendo a Valeria. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si da luz? Nada, tranquilo, no pasa nada. No puedo, no puedo, no puedo agarrar luz ahorita. Tiene ocho meses. Abre las piernas, por favor. Un poquito más. Tranquila, tranquila. Respira, respira, respira. Ahora respira. El bebé ya coronó. No, no puede ser, no puede ser. ¿Y la doctora? No, tranquilo, trabosón. Ok, necesito que vayas por toallas blancas y por agua. Ustedes me van a tener que ayudar. Ya van a ser el bebé. Pero a ver, enfermina, yo no sé nada. Yo solo he visto a los becerritos nacer, pero nunca me beso. No pasa nada, ve por guantes, por favor. Tranquila, abre un poquito más las piernas. Tranquila, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no pasa nada. No pasa nada. Pásale la toalla, por favor. Sí. Todo está bien, te lo prometo. Ok, entonces esto es lo que vamos a hacer. Respira profundo y a la cuenta de tres, puja, ¿ok? Una, dos, tres. Están perfectas condiciones. Está perfecto, Vale. Mi amor, es un bebé. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu mamá? ¿Es cierto de tu mamá? Hola. 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 Hola, guapo. Hola, guapo. Hola, guapo. Somos papás. ¿Qué te pasa? Tranquilsa. No te quedamos. No puedo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Soy el hombre más afortunado por poder estar aquí con usted. Me acaba de avisar la enfermera que la doctora no pudo llegar y que tu bebé ya nació. ¿Ya? Sí. Es un niño hermoso. Ya lo creo. Felicidades. Lo que pasó el día de hoy es un caso excepcional porque no está permitido que los padres participen en el nacimiento del bebé de una presa. Le voy a pedir que se retire, por favor. Por favor. Por favor. Se lo suplico. Es un momento muy importante. Por favor. Por favor. Solo que baje la lluvia. Está bien. Quédese. Pero en cuanto a minore la lluvia, por favor, se retira. Por favor. Gracias. Gracias. Felicidades de nuevo. Gracias, tío. De tu camino. Un niño. Mi nieto es un niño. Sí, pa. Un niño. Y eres abuelo. ¿Cómo ves que ya está aquí la tercera generación de los Miranda? Pues felicidades, hijo. No sabes lo emocionado que estoy. Yo también, pa. Mándale un beso fuerte a mi niña y otro al bebé. Y qué bueno que los dos están bien. ¿Ya oíste, Elena? Sí, sí, sí la vi. Bueno, yo le digo aquí a Valeria. Pa, los dejo que todavía le tengo que decir a Ernesto y a Daniela. Un beso, mijo. Y felicidades. Te juro, hermano, que no tengo palabras para describir lo que es el papá. No, hermano. Créeme que te entiendo perfectamente. Lo mismo me pasa con Alexis. Es una locura. Es que sí, es una locura. Oye, ¿y qué te dijo Natalia? Según yo, Natalia no sabe, pero igual ya se enteró por ahí. No sé. Yo te juro que sigo sin entender tu relación con ella, ¿eh? No, no. Yo no tengo ninguna relación con Natalia. Bueno, ¿y entonces? Porque, a ver, yo jamás pensé que ustedes llegarían a ser amigos. Yo tampoco. Digamos que coincidimos en nuestra soledad. A ver, cuando yo intenté salir con ella, tú me dijiste que cómo ponía en riesgo mi relación con Gaby por alguien tan superficial como lo es Natalia. Ah, tú estás como viviendo con ella casi diario. Ya lo sé, hermano, pero no es lo mismo porque tú estabas enamorado de ella. ¿Y tú no? Tú no. Tú no sientes nada por ella. No la ves como una mujer. Lo mejor es alimentarlo con leche materna. ¿Y es normal que coma tanto? Sí. Hay médicos que prefieren establecer horarios fijos, pero yo, con bebé tan pequeños y chiquitos, recomiendo libre demanda. Nunca pensé que me iba a gustar tanto amamantar. Estar tan cerquita de él, poder besarlo, leerlo. Pero también tengo miedo. Y no sé si es normal. Es muy normal, Valeria. Me da miedo que algo le pase por mi inexperiencia. ¿Algo como qué? Que deje de respirar, que no me dé cuenta que algo le pase y que no pueda criarlo bien. Ay, no te preocupes, Valeria. Confía en tu instinto. Algunas mamás primerizas siempre sienten ese miedo, pero te aseguro que sabrás cómo reaccionar. Yo sé que llevo poquito tiempo de conocerlo, pero... pero de verdad que ahora que está en mi vida no me imagino vivir sin él. es el amor maternal, el más incondicional de todos los amores. Con permiso. Te amo tanto. A ver, es obvio que Natalia es una mujer hermosa, pero... yo no estoy enamorado de ella. Es que no tenemos nada en común. Bueno, ¿y entonces? Entonces nada. Es que ni siquiera ha pasado nada. Aún. Porque, a ver, no sé si siempre será así. Yo cada vez te veo más cómodo con ella y no sé cómo lo vaya a tomar Valeria cuando salga de la cárcel. A nadie le gusta mi amistad con Natalia. Ni a mi papá, ni a Ernesto y supongo que a Valeria tampoco. Pero nadie cuestiona la relación que tiene ella con Iker. A ver, Iker es su abogado. ¿Hay algo más o qué? Le dijo que estaba enamorado de ella. Me lo dijo a mí, me dio un coraje, me estaba muriendo de celos, pero no le puedo decir nada porque ella y yo no tenemos una relación y cada quien está rehaciendo su vida. Bueno, ¿y crees que Natalia sea una opción para ti? No lo sé, no lo sé. Hermano, no puedo pensar ahorita en el futuro. O sea, toda mi historia de amor ha sido un caos. ¿Todo te ha salido al regreso? Todo, todo. Lo de Melissa, que fue una mentira, luego me enamoro de Valeria, pasa lo que ya sabemos. Yo ahorita me voy a encargar de estar en el presente y nada más. Bueno, ahí sí, hermano, te doy la razón, tienes un punto. ¿Y si te soy honesto? No sé si vaya a poder rehacer mi vida con otra mujer. Igual, no sé, igual mi destino es ser como mi papá y encargarme de ver ni estar solo. No. A ver, hermano, hermano, no pienses eso. Vas a ver que sí vas a poder rehacer tu vida con una mujer que de verdad te merezca y valga la pena. Vas a ver. ¿Sí? Pues ya se verá, ¿no? Pero bueno, ya, dejemos de hablar de mi mal de amores y brindemos por nuestros hijos. Por verme y por otros. Salud. Te quiero, hermano. Yo a ti. Hola. Ay, mi amor, felicidades. Mira. Preciosa. A ver, a ver. Ay, está hermoso, mi nieto. ¿Lo puedo cargar, por favor? A ver, a ver, a ver, con cuidado. A ver. Ay, qué lindo la cabecita. Ay, 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 ay. Ay, mira qué hermoso está. Jules parece a su abuela, pero más a su mamá. ¿De verdad crees que se parezca? Sí, claro, muchísimo. ¿Cuántos regalos trajeron, eh? Eso y más, se merece nuestro nieto. Venía todo envuelto, pero como nos tuvieron que revisar, pues le quitaron el papel, los moños, cinturón, celulares, todo eso. Está perfecto. Y todo me va a ser muy útil, sobre todo el balmineto, porque no tengo en dónde dormirlo. Iker y tu papá, bueno, movieron cielo, mar y tierra para que nos permitieran venir a visitarlos y traer todo lo que necesitan para que los dos estén lo más cómodos posibles, mi amor. Son los mejores sabores. Buenos días. De cacheto, buenos días. Vengo a tomarle la presión. señorita, ¿le puedo pedir un gran favor? Dígame. Veo que trae celular, no se preocupe, no voy a decir nada, pero le quiero pedir un favor. ¿Nos podría tomar una fotografía para conservar este momento tan bello? es la primera, la voy a compensar bien. Está bien, claro que sí. Gracias. Qué bien, gracias. Pónganse una foto, una foto en secreto, esta foto es en secreto. ¿Y? A ver, ¿qué es lo que hay en todos? Ernesto y Daniela ya llevan un buen rato adentro. Sí, en cuanto salgan voy a entrar. Me toca a mí hacerlo. Yo fui quien consiguió que Valeria se quedara en la enfermería para que podamos visitarla a ella y a su bebé. Y te agradezco muchísimo que hayas hecho tu trabajo de abogado, pero yo soy el papá y voy a entrar. No te preocupes, Mateo, entra tú primero. Gracias. Finalmente, lo importante no es ser el primero, sino el último. ¿No me dijiste que le ibas a hablar de tus sentimientos a Valeria cuando acabara el juicio? ¿Qué pasó? ¿No le dijiste nada o te bateó? Valeria ya sabe que la amo, pero prefirió darme una respuesta hasta que salga de prisión. Lo que sí es que hemos aprovechado el tiempo durante todos estos meses para conocernos cada vez más. Sí. Y vamos muy bien. Hermano, si Valeria te quisiera, ya te lo hubiera dicho. Así que no te hagas ilusión. Mi amor. Duerme muchísimo. ¿Cómo no? En unos días Ivana va a salir de aquí y que él consiguió demostrar su inocencia. Sí, me lo dijo. Y ¿sabes qué? Me da mucho gusto porque esa muchacha ha sido un gran apoyo para ti. Me encanta. Ay, la voy a extrañar mucho, pero... pero me da gusto. Digo, me preocupa, me preocupa su futuro. No... No creo que le sea nada fácil conseguir trabajo. De hecho, yo sé que ya es demasiado atrevimiento, pero quería ver si hay alguna vacante en alguna de tus empresas. Yo respondo por ella. Cuenta con eso, mi vida. Si esa muchacha se portó tan bien contigo también va a contar conmigo toda la vida. Gracias. Ay, ya, qué tranquilo. No sabes cómo sueño con el día que salgas de aquí y comiences una nueva vida fuera de tanto dolor y sufrimiento. Qué guapo. ¿Qué guapo? Estos regalitos de tus abuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron la noche? Bien. Bueno, yo no pude pegar el ojo en toda la noche porque como no tenían dónde ponerlo, tenía miedo de aplastarlo. Me imagino. Pues, yo justo vine a ver qué necesitabas, pero ya veo que te surtieron con todo. Sí, tus abuelos se volvieron locos, ¿verdad? Ayer me quedé pensando que que no hemos pensado en un hombre. Bueno, yo sí estuve pensando y a mí me gustaría que se llamara Bernardo. Bernardo. Espera. Bernardo. Significa valentía y fuerte como oso. Valeria significa lo mismo. Algo, algo parecido. Bernardo. Pues, me gusta. yo le traje un regalito. Esto me lo dio en mi bautizo y sería muy bonito. Bien. ¿Qué fin te está? Sí. No sé cuándo podamos bautizarlo, pero por lo pronto mañana lo registramos. Sí, sí, Ernesto me lo dijo. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Sí. Javier. A ver. Espera. Con cuidado. Sí. Sí. Ay, ay. ¿Así? 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 Sí. ¿Qué? Hola. Hola, mi amor. Hola. Hola, Bernardo. Yo soy tu papá. Soy Mateo y es un honor tenerte en mi familia. En nuestra familia. ¡Ey! Juanita. ¿Ya me puse celosa? No. Tráemelo para acá, por favor. ya no puedo estar lejos de él. Ni un segundo. Ven con tu mamá. ¿Sí? 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 Te dejaron pasar? Todos queríamos estar un rato contigo y hacerte olvidar por un ratito que estás aquí. Es raro. Sentir tanta felicidad y tanta tristeza a la vez. Sí entiendo a lo que te refieres. Y sí, es complicado lo que estás viviendo. Pero bueno, mi familia me ha ayudado a que todo esto pase de mejor manera, de verdad. Y tú también. En los últimos seis meses que he estado aquí metidas, estaba apoyándome todo el tiempo. Sí, pero justo el día en que nació tu bebé no estaba ahí. No sabes cómo me hubiera gustado ser yo quien recibiera a tu bebé. Pero bueno, le tocó a su papá y al menos no estuviste sola, que es lo que importa. ¿Bueno? Claro. Ah, es que está mi hija. Es... Te prometo que siempre voy a estar para ti y para él. Así que nunca dudes en llamarme si necesitas algo. Así lo haré. Ya quiero que llegue el día en que salgas de aquí y que podamos convivir y disfrutar los tres juntos. Confieso que desde que te vi no soy el mismo. Confieso que tú me sacaste del abismo. Qué bonita está. Sí. Mi vida se encontró junto a la tuya como magia y al instante se borraron tantas dudas... Voy. Hola, guapo. Natalia. ¿Me invitas a un café? Sí, supongo que sí. Te traje esto para tu bebé. Están divinos, son italianos. Por favor, ve la tortuguita. Te mueres de amor. Está muy linda. Y a ver... Están muy lindos, pero yo creo que a Valeria no le va a gustar nada. Sí, pero pues no son para Valeria. Son para que tu hijo los use cuando esté aquí contigo. Estoy muy feliz de que mi hijo vaya a venir, pero me da muchísimo coraje que se lo vayan a quitar a su mamá. Se lo ganó. Mira, Natalia, no tenías que haber sido tan cruel en el juicio. Por tu culpa Valeria está ahí. Tú sabes que hice lo que tenía que hacer. No. Quizás de otro modo no se estaría dando esto entre tú y yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera un segundo. ¿Qué es exactamente lo que se está dando aquí? Porque no quiero que haya ninguna confusión. Me refiero a la amistad que se ha dado entre tú y yo. Y no creo que eso sea malinterpretar las cosas así. No, si es así, no. Mateo, has hecho que mi estancia aquí sea mejor. De hecho, eres mi único amigo. No sabes lo importante que eres para mí, ¿verdad? Y por eso quiero tener estos detalles con tu bebé más allá de quien sea su mamá. Y te advierto, cuando lo tengas aquí yo voy a ayudar a cuidar. No sabes la niñera que soy. No te creo. Ya lo verás.